¿Qué es la tesis doctoral leída? Comprendo las personas que están trabajando sobre videojuegos en áreas que no son muy relacionadas, entre comillas, con ello y abarca justamente un planteamiento con respecto al arte, defiendo al videojuego como obra de arte total y tiene toda su justificación y también como medio de transmisión de conocimiento, que en mi área es historia del arte y tiene que ver con historia. Se habla mucho de Assassin's Creed y bueno, de un montón de cosas. Menciono Assassin's Creed porque me parece que hay una presentación también luego. Y bueno, y tiene un montón de... Es como una gran pincelada de lo que abarca el mundo del videojuego dentro del campo de las artes y de la cultura. Y bueno, yo simplemente lo enfoqué un poco más hacia lo que es historia del arte, pero también esto surge con la curiosidad. No, no es la curiosidad. Es con la idea de que el videojuego es una herramienta tremenda de comunicación y de transmisión de conocimiento. Entonces, pero está hasta hace muy poco, y yo creo que para muchos todavía, es como el gran enemigo. La gente lo ve como que es un demonio, que los niños se vuelven idiotas y no sé qué, un montón de cosas. Y bueno, eso está claro también, que no es tan así. Sigue siendo un punto de debate. Y entonces dije, bueno, pero hay que hacer del enemigo un aliado. Así es que, como el área en el cual yo he desarrollado mi trabajo es educativo, sin duda los videojuegos educativos son una lata. O sea, es que nadie juega a un videojuego educativo. Entonces, la idea de mi tesis, que aparte de lo teórico, fue, esto no puede quedar en un papel y en un librito que queda en la biblioteca o en una librería. Esto hay que moverlo. Entonces, claro, empecé a diseñar, es parte de mi tesis, el diseño de un videojuego educativo, pero que no, o sea, que se saliera del concepto del juego educativo tradicional, que hay un término que se habla de minijuegos o juegos complejos. Y no quiero extenderme mucho. El asunto es que, claro, desarrollé algo que estaba bien, pero estamos hablando del 2012, 2011, y la tecnología avanza de una manera tremenda. Entonces, como yo no cuento con los conocimientos técnicos, este año, bueno, ya hice una experiencia con otros chicos, con unos chicos informáticos, pero este año con un amigo que es de la escuela de informática, propusimos hacer un trabajo de fin de grado en el que ellos desarrollasen uno de mis videojuegos. Entonces, ¿y cuál es la idea? O sea, es que puedes aprender artes o conceptos de artes o periodos de la historia del arte, pero de una manera dinámica, eliminando bichos, buscando herramientas, qué sé yo, necesitas mejorar tu, sí, un arma que tiene que eliminar, no sé, extraterrestres que están invadiendo un museo, y los tienes que eliminar. Entonces, qué sé yo, en vez de, en vez de, o sea, hay que utilizar elementos de la historia, y por ejemplo, tú, el cargador va a estar detrás de la columna dórica. Uy, no, no hay agua. Entonces, el jugador tiene que ir por una columnata y va a ver, no sé, cientos de columnas y tiene que identificar una columna dórica que nadie le va a decir quién es, pero cuando la encuentre y encuentre el cargador que necesita, va a saber si va a una corintia. Si es una corintia, por ejemplo, no hay nada, pues ya va a saber que esa no es dórica, entonces a través de la experiencia del juego va a ir aprendiendo elementos o por la estética del juego va a entender periodos de la historia. Entonces, estos chicos decidimos hacer este prototipo y se llegó a lo que es Art Dimension, Jesús García y Samuel Carmona son los estudiantes que terminaron este, digamos, hicieron esta prueba, programaron algo. Carlos Cruz es el tutor de ellos, bueno, yo soy la que diseña el juego. Y la idea es que utilizaron Unity y, bueno, ellos han explicado un poco todo su, digamos, cómo fueron desarrollando a nivel de programación el juego, el asunto de los escenarios que los fui diseñando y que se decidió hacer tres niveles. Uno que tuviese, la idea es hacer un barrido por distintos periodos históricos. Entonces, se decidió usar el Renacimiento, el movimiento abstracto y también una técnica artística que es la silografía. Entonces, se decidió por un personaje, se desmembró para poder hacer la animación. Esto es muy, muy rudimentario, pero es lo mejor que se puede hacer hasta el momento con las circunstancias. Pero, como todo, si tienes un poquito más tiempo, un poquito más de financiación, digamos, si tienes un soporte, podríamos desarrollar este juego de una manera bastante más interesante, o sea, con mayores recursos. Algunas inspiraciones que hubo para desarrollar el juego, se desarrolló un juego de plataforma y el argumento fue que un personaje entra al Museo del Prado y su gran final es que quiere ver las Meninas de Velázquez y algo pasa con las Meninas y luego, y a través de esa situación, el personaje entra en otra dimensión y va trasladándose en diferentes periodos históricos y que, como digo, en este caso se decidió por el Renacimiento, la abstracción y la silografía, donde el personaje adquiere ciertas habilidades, se transforma y, bueno, su herramienta es un pincel, porque también dentro de, no soy muy amiga de la violencia gratuita y creo que podemos jugar con el concepto de eliminar sin necesidad de usar la palabra matar. Entonces, bueno, con un pincel vas eliminando con chorros de pintura y con cosas así hasta para ir resolviendo los problemas. En cada nivel va a estar ambientado con sus características y los elementos, aquí hay una mezcla, pero la idea es que te vayas encontrando con personajes que son o que no son del periodo o de la técnica, entonces vas a ir identificando, qué sé yo, hay que eliminar, van a aparecer cabezas de pintores o de artistas y de pronto estás en el Renacimiento, pero aparece Dalí, lo tienes que eliminar, Dalí no corresponde a esa época. Entonces, de pronto, solamente con la experiencia de decir, bueno, este personaje me da punto, este personaje no, porque corresponde o no al periodo histórico, vas a ir identificando y vas a ir aprendiendo, o por lo menos por esta asociación, cuando veas, escuchas un nombre, Rembrandt, vas a saber de dónde es o porque, ah, no, este no es surrealista, simplemente por esa asociación. Voy para atrás. Y bueno, y lo mejor es que veáis el trailer, el pequeño trailer que hicieron. Y así está en inglés también, como antes se explicaba, por una cosa comercial. Y aquí iréis viendo más o menos, es como lo que acabo de explicar, no sé si se ve bien. En esta parte explica lo que el personaje quiere entrar al Museo del Prado y bueno, es que ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa cuando entra. Los que jugáis sabéis que todo juego tiene una introducción para que sepáis más o menos, conozcáis al personaje, cuál es el objetivo y bueno, y luego ya te vas, te introducen en el juego mismo. Aquí es la presentación, digamos, aparece y tú decides si entras o te sales del juego. Esta es para, como veréis, igual es. Aquí simplemente va haciendo su comentario con su pasar por el museo. Y bueno, ahí es cuando decide buscar, pues, ¿qué es lo que se llama? Increíble. Gorgeous. Ok, creo que Dios ha visto suficiente. Bueno, más, tengo que ver mucho. Bueno, ahí es cuando decide buscar, por fin, antes de salir del museo, a las meninas. No, 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 no. No, 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 no. Elé Gitmo fue un romance que hicimos uno de losのosatieres. Bueno, un romance que no se vio. La gallonada fue terrible diciendo como siempre, antes de describirse. Bueno, aquí se le da importancia al perro porque el perro va a ser un personaje clave también Bueno, si alguien no ha entendido, simplemente las meninas durante la noche cobran vida y al darse cuenta que estaba Dorian, deciden abandonar el cuadro porque las descubrieron que se movían, que tenían vida Y de repente, no había nadie en el cuadro excepto el último niño que no estaba contento y no estaba contento ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, entonces ahí Velázquez se enoja porque su cuadro ha sido alterado entonces le dice a Dorian que no va a dejar ese espacio hasta que él no recupere a todas las meninas y el cuadro vuelva a estar restaurado Entonces aquí se explica Bueno, y que el perro lo va a ayudar en esta búsqueda de las meninas Lo que expliqué antes que va desde el renacimiento pasando por la abstracción y también por la celografía que bueno, esto es lo que se planteó ahora la idea es escoger otros periodos y otras técnicas Además de los personajes de la época el perro le va a ir dando pistas le va a dejar huellas, huesitos y cosas así hasta que va y vaya encontrando los personajes y puertas de conexión que nos van a llevar a otras dimensiones Y esto me parece bien interesante porque también adquiere habilidades y el mismo personaje cambia su morfología no siempre es un personaje humano sino que dependiendo del entorno por ejemplo, la abstracción se vuelve una forma abstracta o una mancha de tinta si está en un espacio silográfico con las técnicas de grabado, digamos Bueno, y ese es el proyecto la idea es ir desarrollándolo la parte teórica ya está hecha hace tiempo y ahora es bueno intentar que esto se focalice bien y se pueda dirigir bien un videojuego relacionado con las artes pero que tenga este componente de acción así que esperamos que salga así es que gracias eso es todo no sé si me pasa de tiempo muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.